Muy bien, no me habrá ido cuchillo yo, pero creo que por mí mismo podré con él. Vamos a abrirlo. De acuerdo, y con todos ustedes el Samsung Galaxy M10. Vemos que tenemos una pantalla Infinity Display, tenemos una cámara dual y es un Slime Design. Tenemos 32 GB de almacenamiento, una pantalla PLS. PLS es lo que sería la tecnología IPS de Samsung. Tenemos una cámara de 13 megapíxeles con una apertura f1.9. Tenemos otra también de 5.2 y tenemos una delantera de 5 megapíxeles con una apertura f2.0. Tiene un diseño de 7,7 milímetros de grosor y una batería de 3.400 mAh. Viene con el procesador propio de Samsung Exynos 7870 octa-core y tiene 3 GB de memoria RAM. Así que vamos a ver qué nos encontramos. Muy bien, pues vamos a ver qué tiene la caja. Aquí tenemos el terminal. Esta es una versión usada ya. Y luego pasaremos a ver el terminal. Como vemos aquí tenemos un cargador. Vamos a ver si nos dice de qué tipo de carga es. 5 voltios y 1 amperio. Tenemos aquí el pinchito y tenemos aquí el cable que es USB micro USB. De acuerdo, pues vamos a crear la laminita. Veis que es una unidad que es usada ya, pero nos va a servir para hacer de sobra los análisis. Aquí vemos que esto es plástico. Vemos que aquí tenemos la doble cámara con el flash. Tenemos los botones que parece que están bien sujetos. También son de plástico. Borde metal. La conexión USB tipo C, micro USB y el jack de 3,5 para los auriculares. Aquí tenemos, no vemos que tenemos nada y en esta parte pues tendremos lo que son el portatarjetas. Y ahora le iré quitando más plastiquitos y lo vamos a ver más. De acuerdo, pues encendemos la pantalla, el smartphone y vamos a ponerlo en marcha y ver cómo funciona del inicio. Como veis, aquí tenemos lo que es la cámara en formato gota de agua. Y vemos, como veis, la retroiluminación que es un panel tipo IPS. Veis aquí que hay una luminosidad y aquí veis cómo queda lo que sería el dicho notch. Algo que no me gusta y que acabo de ver nada más empezar es que no detecta redes 5G. Así que tendremos que utilizar las redes wifi 2.4G que suelen estar más saturadas. Veremos qué tal funciona esto. Como hemos visto antes, este smartphone no tiene sensor de huellas y sólo tiene reconocimiento facial. Así que vamos a configurarlo y ver durante estos días qué tal se comporta este sistema de desbloqueo. Al configurar el sistema de desbloqueo facial me he preguntado, me lo he hecho en dos pasos. Como sabéis, yo llevo gafas, entonces primero he dicho que si llevo gafas que me las ponga. Luego en una segunda fase me ha dicho que me las quite y así reconocerme de los dos modos, con gafas y sin gafas. Así que vamos a probar durante estos días qué tal funciona este modo. De acuerdo, como veis, viene con Android 8.1.0 y la versión de Samsung Experience 9.5. No sé si recibiré más actualizaciones durante este periodo. Si lo es así, os lo iré comunicando. Comunicaros que no tiene NFC para quien realmente le guste utilizar este sistema de pago o de transferencia de archivos. Pues ahora vamos a ver un poco con el software AIDA64 un poco más sobre este smartphone. Vamos a sistema y vemos que tenemos un smartphone Samsung con su modelo correspondiente con 3 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento, del que nos quedan 23 libres. Bastante poco, la verdad. Tenemos una versión de Bluetooth versión 4 Plus. Se ve que será 4.1 o 4.2. Tenemos una CPU de 14 nanómetros fabricada por Samsung, la Exynos L7780 con 8 núcleos. Tentemos una pantalla con resolución 720 de 6,23 pulgadas y con 269 ppi por pulgada. La gráfica es la Mali T830. Como vemos aquí, la batería es de 3300 mAh. Aquí más detalladamente vemos el tipo de cámaras que tiene. Tenemos una de 12,9 megapíxeles y como hemos dicho antes, tenemos una delantera de 5 megapíxeles. De acuerdo, y ahora vamos a insertar la tarjeta SIM. Vamos a pinchar por aquí y vemos que aquí tenemos para poner dos nano SIMs y una micro SD. Como ya he dicho en muchas ocasiones, yo los smartphones los pruebo con la tarjeta micro SD puesta, así que vamos a ponerla. De acuerdo, y así lo vamos a probar durante estos días. Prueba de grabación con el Samsung Galaxy M10. Tenemos opción de pausar, parar y tomar fotografía. Vamos a caminar un poquitín. Vamos a hacer un paneo. Podemos grabar a 1080 a 30 y a 1080 a 920, formato ultra poner macro. Vamos a hacer pausa. El otro día comenté que se podía ver con gajas polarizadas, pero es prácticamente muy poco lo que se puede llegar a ver. Así que prácticamente en horizontal no vas a poder ver muy bien lo que es con gafas polarizadas. Vamos a seguir caminando un poco más y vamos a hacer ya luego la prueba de autoenfoque y de zoom. Al final del vídeo vais a encontrar también un apartado donde vais a poder ver todas las fotos que he tomado con este smartphone durante estos días. Vamos a caminar un poco más y vamos a pausar otra vez. De acuerdo, vamos a probar hacer autoenfoque. Vamos a ver. Yo no veo que haga autoenfoque, la verdad. No veo que haga autoenfoque. Vamos a ver. Nada. Vamos a girarnos. Vamos a intentar hacer zoom allí. Vale. Tiene muy poco zoom. En el apartado fotografía tenemos un modo también ultra panorámico como tienen los LG, que la verdad que está bastante curioso. Eso lo podréis ver luego en las fotografías. Bueno, pues como habéis visto, autoenfoque. No hay modo. Vamos a intentarlo de nuevo. Ahora parece. Yo no veo que haga autoenfoque. Bueno, pues ya me decís. Vamos a probar con la cámara delantera. A ver. Prueba de grabación con la cámara delantera del Samsung Galaxy M10. Vamos a caminar un poco. Dudo que esto tenga zoom. No. No se puede acceder. Ni mucho menos autoenfoque. Vamos a caminar un poco. Como os he dicho antes, en el apartado comunidad tenéis pruebas de... tenéis un... Perdón. Tenéis un apartado donde podéis hacer preguntas sobre este terminal. Vamos a caminar un poco. Está bastante mal el balance de blancos. No me están gustando las cámaras de este smartphone. La verdad es que no me están gustando casi nada. Vamos a panear. Y ya me decís. Vamos a pasar ahora por la noche. Y también al final del vídeo podréis ver fotografías tomadas con este smartphone. Ya me decís. Grabación con formato ultra panorámico. Vamos a probar por aquí qué tal se ve. Vamos a girar un poco. No sé si permite hacer zoom. Sí. Vamos a enfocar a un otro objetivo mejor. Vamos aquí. Vamos a girar. De acuerdo. No sé si habrá autoenfoque. Vamos a probar. Yo creo que este móvil no tiene autoenfoque. Lo veo todo a foco. No permite poner el flash si no paramos. Y ahora se está desenfocando. No son lo suyo las cámaras en este smartphone. Bueno, vamos a probar con la otra cámara. Porque no. Ahora parece que coge el enfoque. Vamos a intentar de nuevo. Vamos a probar de nuevo. No es lo suyo el autoenfoque. Bueno, ya me decís. Con la otra cámara. Prueba con la cámara delantera. Podemos grabar, parar y tomar fotografía. Vamos a caminar un poco. Y tampoco permite hacer zoom. Ni permite hacer zoom ni autoenfoque. Vamos a ver. Vamos a caminar un poco por aquí que hay más luz. No se ve muy clara que digamos. Vamos a movernos por aquí. La luz es más anaranjada de lo que se ve, por lo menos aquí en pantalla. Vamos a ver. Chau. 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 Gracias por ver el video. 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 Y como hacemos desde ya hace un tiempo, vamos a empezar con el Android Bench. Esta aplicación lo que hace es medir la velocidad de la memoria interna. Así que vamos a ejecutarla. Muy buen, pues aquí tenemos los primeros resultados. De 191,37 en el modo secuencial de lectura, 77,34 y 29,1. Aquí tendremos también otros datos que podéis ver. Y ahora, como siempre, seguimos con el Glucid Bench. Pues ya tenemos los primeros resultados de 721 puntos en mononúcleo, muy pobre. Y 3,612 en multinúcleo. De acuerdo, y ahora seguimos con el AnTuTu. De acuerdo, y como vemos el puntuaje de unos escasos, 63,315. Y estos son los otros datos que hemos obtenido con este Samsung Galaxy M10. Y ya por último, vamos con el 3D Mark. Muy bien, pues ya veis los resultados cuáles son. 260 más 373. Como veis, este Samsung Galaxy M10 no es que tenga su mejor baza en lo que es la potencia. Tiene unos resultados muy poco potentes y también se nota un poco en el día al día. Bueno, pues ya espero que comentéis cualquier cosa que queráis sobre este smartphone en el apartado de comentarios. De acuerdo. Hacemos clic aquí en las gemas estas. Vale. Vamos a este escenario. Lo vuelvo a redibujar. Vale. Y vamos a jugar. Vamos a tirar. Vamos a hacer pinzamiento. No sé si lo notaréis, pero yo noto como si hubiese una mínima ralentización a la hora de hacer el pinzamiento y moverse. Vale que el juego es jugable, pero no lo había visto. Pero esto en ningún juego, en ningún móvil cuando he probado este juego, quiero decir. Vamos a ver. Vamos a acercarnos un poco más. Y podemos ver, pues, que salvo eso, pues el juego es bastante jugable. Es jugable. Falta que no se pudiese jugar este juego. Bueno, pues, ya habéis visto, voy a rendirme y voy a salir para que veáis como interactúa. Porque yo sí que yo personalmente lo noto que da pequeños tironcitos. No es algo que se note muy exageradamente, pero los hace. Bueno, pues vamos a probar otro juego. Y en esta ocasión vamos con el Mortal Kombat. Y vamos a pelear un poquitín. Vamos a darle hacia abajo. Vemos que este fluye bastante bien. Vamos a estirar así. Y vemos que en este no tenemos lagazos. Vamos a darle un poco más. A ver si lo matamos. Muy bien. Muy bien, pues este juego funciona sin ningún problema. Vamos con otro. Y ahora vamos con el Real Racing. Ya veis que excepto el Clash of Clans, que sí que utiliza todo lo que es esta parte del notch, pues todos lo ocultan. Como habíamos visto en el Clash of Clans, pues hay algunos elementos que también se veían tapados por lo que es la gota de agua esta. Ya dicho esto, vamos a seguir jugando. Vamos a ver qué tal se mueve este juego. Pues empezamos. Y estoy notando que hay más pérdida de fotogramas que, por ejemplo, en otros smartphones que he probado. Vamos a seguir por aquí. La verdad es que jugar ya por aquí, desde la pantalla del móvil, es bastante complicado. Vamos a ver. Y veo que sí que la tasa de fotogramas es más baja que, por ejemplo, en otros móviles que he probado. Vemos cómo no hace sus movimientos tan fluidos que, por ejemplo, sí que podemos conseguir en otros móviles de otras gamas. Bueno, pues, hemos quedado sexto. Vamos a probar este juego. Vamos a probar ahora el Asphalt Xtreme. Bueno, como veis, este juego sí que llena toda la pantalla. Y vamos a empezar con la carrera. Veis que aquí el notch está cubierto. Y vamos a darle. Muy bien. Vamos a acelerar. Muy bien. Parece que este no dé muchos problemas, la verdad. Muy bien. Vamos a girar por aquí. Vamos a darle al trozo. Vamos a seguir por aquí. Voy a alejarme un poco para lo que veáis mejor. Nos matemos por el túnel. Muy bien. Este va muy bien, la verdad. No estoy notándole ningún tirón. Y la verdad es que va muy fluido. Vamos a meternos por aquí antes de vernosla. Muy bien. Aceleramos. Damos al metroso. Muy bien. Vamos a hacer por aquí. Vamos a ver. Vamos a ver si adelantamos a este. No sé en qué posición estoy. Vamos a seguir por aquí. Vamos a hacer un trompo. La verdad que este juego sí que funciona bien. Y no vamos a tener problemas de jugabilidad. Vamos a acelerar al máximo. Quiero nos quedar más nitroso parece. Vale. Nos llevamos todo por aquí. Y primero. Bueno. Este juego sin ningún problema. Vamos a probar otro. Vamos a seguir con el Need for Speed No Limits. Como veis. Este también cubre todo lo que es la pantalla. Me ha costado bastante de que se cargara. Me ha costado bastante. No sé si será porque los servidores de la compañía de este juego están saturados. O porque realmente va lento. Vamos a ver. De momento vemos que el juego no va mal. Rende bien. No estoy viendo de momento ningún tirón. Vamos a ver. Los juegos están grabados a 60 fotogramas para que veáis más fluida lo que es el rendimiento del juego. De acuerdo. Y bueno pues ya hemos visto que ha terminado la carrera. Este juego ha funcionado bien sin ningún problema. Así que vamos a probar otro. De acuerdo. Y ahora vamos a complicarlo con el GTA San Andreas. Vamos a ver como tenemos los gráficos. Vemos que los tenemos al máximo. Todos los efectos al máximo. Y vamos a jugar. Como veis. Oculta bastante trozo de lo que es esta parte de la pantalla. Y de esta parte de los laterales. No he encontrado modo de poder solucionar esto. Así que pues veis como se visualiza. Voy a coger estos controles. Vale. Veis que empieza a hacer redibujado. Vamos a meternos por aquí. Vamos a echar hacia atrás. Redibujo mucho. Y ahora luego he estado probando este juego. Y la verdad es que hubo una ocasión que se me salió. Veis que ahora va bastante lento. Lo que voy a hacer es echar atrás. Salir de aquí. Y voy a bajar la resolución. Pues voy a restaurar la resolución a factores de fábrica. Y a ver si así se puede jugar mejor. Vamos a seguir con el juego. Y vamos a echar hacia aquí. Veis que se ve más oscuro también. Ha bajado lo que es el brillo. Y vamos a correr un poquitín. Vamos a parar por aquí y vamos a intentar coger algún coche. También hay un poco de ralentizamiento. Como habéis visto a la hora de girar. Vale. Bajamos la bici. Vamos a ir hacia adelante. Un coche policía justamente ahora aquí. Y vamos a coger a este coche mismo. Veis que vuelve a redibujar. Y nos vamos con este coche por aquí. Vamos a seguir. Muy bien. Y bueno pues vemos que da bastantes lagazos en ocasiones. Y hace efecto redibujado. No se le da muy bien a este smartphone este juego. Ni a muchos tampoco. Bueno pues vamos a probar ya otro. Vamos con el PUBG Mobile. Iniciamos. Y me estoy dando cuenta que pese a que no calienta. Que no sea algo exagerado. Si que se nota que calienta más de lo normal. Más que de otros smartphones. Si que se nota aquí en esta zona. Un calentamiento. Pero bueno. Se deberá me imagino que el tipo de procesador. Que a máximo rendimiento pues. Trabaja con más temperatura. Vamos a comprobar que tengo los gráficos. A media y equilibrado. Es lo máximo que me permite. Y vamos a probar que tal rende con esta resolución. Vamos a ir caminando. Y vemos que queda tirones. Ya cuando giramos. Pues está claro que tendríamos que jugar a una resolución bastante más baja. Y aún así pues lo probé el otro día. Y también sigue dando tirones. No es un juego muy... ¿Veis? Para mucho. Vamos a tirarnos por tierra. Pero no voy a jugar una partida entera porque tampoco... Ya viendo como juego funciona así pues ya veis que no va a dar mucho más de sí. Le va a costar... Os va a costar bastante jugar con él y... Y vais a perder partida. Os lo puedo asegurar. Bueno pues... Creo que... Ya viendo esto... Podéis ver que... No va a dar mucho más de sí. Pues ya habéis podido ver que posiblemente sea el móvil que peor rendimiento en juegos me haya dado de todos los que he estado analizando hasta ahora. Ya habéis visto que en juegos muy pesados pues le cuesta bastante. Se ve que este procesador Exynos y esta gráfica Mali pues no tienen el mejor rendimiento posible. De acuerdo. Vamos a responder una pregunta que nos han hecho en la comunidad de Alex Martínez. Y pregunta si esta serie, la serie M, es superior o inferior a la serie J. Te comento, yo hace un tiempo analicé el Samsung Galaxy J5 2017 y fue para mí uno de los móviles que más me gustó en el rango de precio que tenía. La verdad que todo funcionaba muy bien, no tenía ningún problema. Todo fluía bien, las cámaras estaban de acuerdo al precio e incluso los materiales. En cambio no puedo decir lo mismo de este smartphone. Apartado diseño, ergonomía. Ergonomía bastante bien en mano, no es muy grueso. Está bastante bien. Para mi gusto podría ser un poco más pequeño. Los materiales aquí tenemos lo que es aluminio, pero esto me parece que sea un Samsung Galaxy S4. Es un plástico, la verdad, que bastante cutre. No me ha gustado. Otros smartphones de este mismo precio o inferior ya llevan, por ejemplo, cristal como puede ser, por ejemplo, el Nokia 5 1 Plus que analizamos anteriormente. Y puedes ver también la review en el canal. En el desempaquetado no encontré una funda, cosa que me parecería que todas las marcas llevasen porque es algo interesante y nos ayudaría a proteger el terminal. Otras marcas ya sabéis que lo están haciendo. La pantalla, pantalla de 6,23 pulgadas con resolución HD, tecnología PLS, que es el IPS que desarrolla Samsung y tenemos aquí un notch con forma de agua. No me parece tan intrusivo, pero preferiría incluso que hubiese un agujero como están haciendo en otros smartphones, cosa que me gustaría para que aprovechasen más todo lo que es el contorno de la pantalla. La pantalla me ha gustado mucho, es una de las cosas que más me ha gustado del smartphone. El brillo es muy bueno, el contraste también es muy bueno y la colorimetría me ha parecido excelente. Unos blancos muy puros, sin ninguna predominante en colores, colores sin saturación, colores muy exactos y que han representado muy bien lo que es la realidad. Incluso los blancos, que es algo que da doles en las pantallas IPS, me han parecido bastante decentes y aunque no se puedan comparar con las de las pantallas AMOLED, que son más puros y sobre todo esas apagan lo que es los píxeles. Como ya comentamos en los vídeos de la review de las cámaras, no se ve con gafas polarizadas en posición horizontal, algo que es una pena. El sonido, lo tenemos aquí en la parte trasera, no lo tenemos en los laterales como es habitual y si lo utilizamos aquí, obturamos el sonido. La verdad es que no se ha oído mal, pero es un sonido bastante normal. En el tema de auriculares, pues tenemos unas opciones de ecualización y de ajustes de audio para mejorar teóricamente la calidad del sonido. Llevamos un sistema que se llama Dolby Atmos, pero que no me ha gustado porque hace que el sonido suene más metálico. Es un sonido de un smartphone normal y corriente. Para quien no sea muy exigente, le va a sobrar por todas partes. Algo que no me ha gustado y cuando utilizamos el altavoz es que cuando le subimos el volumen, tiene una opción que cuando llega al final, el volumen se incrementa de una forma muy exagerada. No es de forma paulatina. Entonces, cuando llegamos al punto del 90 o 95%, el sonido se incrementa muy fuerte y no nos da opción de manejarlo a nuestro gusto, algo que no me ha gustado. Y si lo bajamos de este nivel, pues la verdad es que queda bastante flojo. Tema notificaciones. No tenemos LED de notificaciones. La verdad es que es un apartado de los que menos me ha gustado. Este smartphone nos notifica en pantalla lo que son cada notificación que te haya llegado, pero tampoco se despierta la pantalla. Es decir, si no haces esto, no puedes ver la notificación que te haya llegado. Realmente no tenemos nada visual que nos permita verlo y yo tengo la costumbre de utilizar el móvil en modo vibración la gran mayoría de veces. Cuando haya llegado una notificación, pues ¿qué hace? O nos emite un pitido muy constante, algo que no me gusta, o está constantemente vibrando hasta que no abras el teléfono y veas que tienes algo para ver o consultar. Al principio no me di cuenta y me molestaba bastante porque el móvil vibraba cada 2x3 y la verdad me gustaría que fuese algo más visual, que se despertase la pantalla o utilizase un sistema Glance o Always in Display que nos pudiese notificar lo que es las notificaciones que nos lleguen al terminal. Sensor de huellas. Esto no tiene sensor de huellas. Reconocimiento facial. Un auténtico caos. Cuando me pidió que hiciese la configuración del reconocimiento facial, me pidió en dos pasos que primero lo hiciese sin gafas y luego con gafas. Como sabéis, utilizo gafas de vista y de sol. Cuando utilizo gafas de sol, muchas veces ni me reconoce. Sea por el día, sea con buena luz o sea sin luz. Hay veces que sí me reconoce y hay veces que no le da absolutamente la gana. Si utilizo los cascos puestos aquí, pues absolutamente no me reconoce. Con gafas normales de vista, pues si hay buena iluminación, sí que me reconoce. Eso sí, tarda 2 o 3 segundos en reconocerme, aunque haya muy buena luz. Con poca luz, pues hay momentos que puede reconocerte y hay momentos en que no te reconoce. Con gafas de vista con mucha luz, bueno, no le cuesta mucho. Cuesta 2 o 3 segundos, pero cuando ya tenemos peores circunstancias de luz, pues no le da la gana desbloquear. Considero que no es nada acertado haber puesto este sistema de desbloqueo cuando no está a nada optimizado aún a día de hoy. Me parece un gran error por la parte de Samsung y algo que a día de hoy califico de muy deficiente para este smartphone. Rendimiento. Tenemos el procesador Exynos 7880 con 3 GB de RAM, 32 GB de almacenamiento y la verdad es que en el día a día para utilizar aplicaciones normales no ha dado mucho problema. Pero veo que es bastante más lento que, por ejemplo, otros smartphones del mismo precio. No fluye tan bien el sistema como, por ejemplo, podría fluir en otros smartphones que llevasen procesador Snapdragon o incluso el MediaTek. He notado que en algunas aplicaciones o juegos bastante pesados les ha costado bastante instalarlos. Le ha costado la vida, la verdad. Ha sido bastante lento y no me ha gustado nada. Lo más seguro es que lleve memoria interna EMCC. El rendimiento en juegos. Tenéis un vídeo bastante completo que podéis ver los títulos más importantes y la verdad es que no es un smartphone para jugar a títulos pesados. La verdad es que los grandes títulos se le han atragantado bastante. Así que no recomendaría jugar a estos títulos a no ser que queráis perder o que tengáis lagazos, pantallazos, etc. Cámara de 13 megapíxeles más otra de 5 megapíxeles para gran angular. Aquí tenemos una de 8 megapíxeles. El gran angular es similar a los que tienen los LG. Las fotografías por el día han estado bastante bien. No hemos tenido ningún problema a la hora de hacer capturas y que se vean bastante decentes. Tenéis un vídeo donde podéis verlo, las fotografías y los vídeos. Pero por la noche la cosa se complica bastante. Por la noche hay momentos en que si no apuntas bien pues tiene notas que hay movimiento en la fotografía. Se nota que hay también lo que es bastante ruido. Pero curiosamente, para mi gusto, ha tomado por el día mejores fotografías con la gran angular. Los colores son más reales que por ejemplo con la cámara normal. En la forma gran angular vemos que tenemos por los lados un poco de distorsión. Algo que en otros smartphones como por ejemplo los LG esto ya no sucede. La cámara delantera pues también es bastante normalita. Podemos grabar en los dos modos, angular y formato normal. Pero tenemos que parar la grabación para ajustar un modo u otro. No podemos interactuar con los mismos modos como por ejemplo con otros teléfonos. Como he dicho antes tenéis un vídeo completo mostrando vídeos y fotografías tomadas con este smartphone. Y en mi Instagram, arroba geekstelevisión, también podéis encontrar fotografías tomadas con él. No tiene NFC, pero podéis ponerle una pegatina para los que queráis pagar o transmitir datos con este sistema. Sí que tiene radio FM, la verdad para quien nos gusta pues la verdad es que es una buena alternativa. El GPS me ha posicionado bien. Al principio hice un 8 y la verdad que no ha funcionado mal en el tiempo que lo he utilizado. El Bluetooth tampoco me ha dado ningún problema. Lo he podido emparejar con un par de auriculares con un Bluetooth que tengo para mi ordenador. Y ha funcionado sin tampoco ningún problema. La 4G ha funcionado muy bien, no he tenido ningún problema. En la gran mayoría de lugares no me ha bajado de 4G, incluso ha llegado como máximo H. Las llamadas han sonado muy bien, no he perdido ninguna. Y la verdad que en este apartado tampoco tengo ningún problema. Apartado Wi-Fi. La verdad es que más corto que otros terminales. He tenido que utilizar sí o sí el repetidor de mi casa aún sin llegar al final. La verdad que en este apartado se queda un poco corto. Pero bueno, tiene otro problema que no me ha gustado y es que no reconoce redes 5G. Que ayudan a utilizar bandas que no están tan saturadas y así tener mejor velocidad de navegación. Batería. Puede ser que él sea el apartado que más me haya gustado junto a la pantalla. 3.300 mAh que me han llegado a dar hasta 9 horas. Muy, muy bien. Prácticamente no me he tenido que preocupar por ello. Pero realmente tenemos un problemilla que no me ha gustado y es que tarda mucho en cargar. Desde un 0% en 30 minutos solo me ha cargado un 17%. Y para tener la batería completamente cargada tarda más de dos horas y media en hacerlo. Algo que me parece algo inaceptable. Software que tiene. Android 8.1 con la capa de personalización Samsung Experience. La verdad que no me ha desagradado bastante bien. No fluye mal del todo. No es como era antes TouchWiz que se notaban que pegaban lagazos por completo. Y la verdad que me ha gustado. La personalización es bastante buena y bien. Es una capa que podemos decir que está bastante bien. Algo que he notado es que cuando he estado jugando e incluso instalando aplicaciones. Incluso manejándolo de una forma más intensa. Y también cuando cargamos. Es que se calienta algo más de lo normal. Tampoco es algo exagerado. Pero es algo más notable que en otros smartphones. Y ya una de las cosas que me ha gustado es que podemos hacer un swipe. Para bajar la cortinilla de notificaciones. Algo que es bastante cómodo en un móvil tan grande. Y ayuda a poder ver las notificaciones. Poder ver los toggles. Y poder ajustar lo que queramos. Y ya por último. ¿Por qué no lo recomiendo? Me parece un móvil demasiado caro. Está por los 200 euros incluso superior. Y tenemos otras alternativas más económicas. Con mejor procesador. Con mejor memoria RAM. Y con mejor velocidad. También tenemos mejor jugabilidad en los juegos. Con otras alternativas. La verdad es que este ha demostrado estar muy por debajo. El diseño. Eso ya es algo personal. He visto móviles con mejores materiales que este. Por mejor precio. Y la verdad es que no aporta nada que podamos decir que sea superior a otras marcas. La verdad que es un teléfono que es muy neutro. Y a no ser que os guste la marca. Os guste Samsung. Confiéis mucho en ella. O os guste la capa de personalización. Pues la verdad no le veo sentido alguno en el comprarlo. Como habéis visto también en el vídeo de rendimiento. Pues ha estado bastante por debajo de otros smartphones. Que cuestan bastante menos. Bueno pues ya espero que me dejéis bajo en la zona de comentarios. Cualquier cosa que queráis preguntar sobre este smartphone. Si me he dejado algo. Y os lo responderé lo más pronto posible. Y si os ha gustado el vídeo. Como siempre no olvidéis darle me gusta. Compartidlo con vuestros amigos y redes sociales. Y cuando os suscribáis. No olvidéis activar la campanita. Para que os lleguen las notificaciones. De los próximos vídeos que vayáis subiendo. ¿De acuerdo? Pues un saludo. Y nos vemos en un próximo vídeo.